Hay que civilizarte, tú eres un obstáculo al progreso. Yo te trato de persuadir por las buenas, no entiendes por las buenas, pues por las malas. Y si te tengo que matar y aniquilar y hacer genocidio contra todo un pueblo que yo entiendo que es un atraso para la civilización y el progreso, pues lo hago. Ya están todas las matanzas del siglo XIX de indígenas y aborígenes en el mundo. Siglo XX, desarrollate o te mato. Tú eres un subdesarrollado, tú no sabes lo que es el desarrollo, yo sé qué es el desarrollo, sé qué es lo mejor para ti, aquí está la receta del desarrollo. ¿No la entiendes? Bueno, pues va a haber que hacerlo por la fuerza. Están los golpes de Estado generalizados por todo el tercer mundo, organizados y orquestados desde las agencias de inteligencia occidentales, matando y desapareciendo millones de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque son obstáculos al desarrollo. Y ahora, siglo XXI, democratizas o te mato. Yo sé que es lo mejor para ti, tú eres un autoritario, pues hay que traer democracia con las bayonetas, ¿no? Entonces, pongo esos ejemplos. Esa es la epistemología por excelencia de la derecha imperial colonial. ¿Pero qué pasa con la izquierda? Repite lo mismo. Yo sé que es lo mejor para ti. Yo tengo aquí la verdad, yo tengo aquí el conocimiento, la teoría crítica, y si tú no la entiendes, pues mira, la vas a entender por las buenas o por las malas. Y entonces, ahí hay un cortocircuito comunicacional que no permite trabajar políticamente juntos. Y eso ahora mismo en Europa constituye un obstáculo político. Porque no es posible, bajo esas premisas coloniales, imperiales, epistemológicas, de racismo epistémico, poder trabajar juntos. La izquierda blanca occidental en Europa se comporta de manera imperial, racista y colonial, como la derecha blanca imperial. Y eso impide la posibilidad de alianzas políticas.